Bueno, para mí significa que nos están dando nuestros derechos como mujer para poder trabajar y valernos por sí mismas, para mantener a nuestras familias. Bueno, yo pienso que voy a tener un mejor futuro para mí y para mi familia, ¿verdad? Porque la idea es que mejorar, tener una mejor vida, una calidad de vida y reproducir la gallina, reproducir las cerdas para el otro año que me den la vaca. Bueno, me siento, verdad, feliz, nos sentimos contentos los de nuestra comunidad porque por primera vez vamos a recibir este bono, ¿verdad? Y gracias a nuestro presidente, a la compañera Rosario Murillo y que ojalá y nos sigan beneficiando. Me siento tranquilo, llevarme chanchito para ver qué hacemos. Pero ya tiene más o menos planificado, ¿qué es lo que va a hacer? Sí, claro. ¿Qué es lo que piensa hacer con este bono? A hacerle algún levantón para ver si le hago parir la currita. ¿Esto le venía a ayudar a su economía? Sí, claro.